Me robaron una vaca, me dejaron la becerra Y la vaca no la encuentro ni por cielo, mar y tierra Mis amigos me preguntan, que si que señas tenía Yo les digo que era pinta y bramaba todo el día Lo ordeñaba en la mañana, lo ordeñaba al mediodía Lo ordeñaba por la tarde y daba leche todavía La becerra está muy triste, ya no quiere la pastura Ay que cosa le ha pasado al ranchero de Ventura Voy a dejar mi ranchito, ya no quiero ser ranchero Me robaron mi vaquita, lo demás pa' que lo quiero Lo ordeñaba en la mañana, lo ordeñaba al mediodía Lo ordeñaba por la tarde y daba leche todavía Me robaron una vaca, me dejaron la becerra Y la vaca no la encuentro ni por cielo, mar y tierra Mis amigos me preguntan, que si que señas tenía Yo les digo que era pinta y bramaba todo el día Lo ordeñaba en la mañana, lo ordeñaba al mediodía Lo ordeñaba por la tarde y daba leche todavía Lo ordeñaba en la mañana, lo ordeñaba al mediodía Lo ordeñaba en la mañana, lo ordeñaba al mediodía Lo ordeñaba al mediodía Chauv� UR